Hay un tema muy controvertido en estos últimos días, estimados ecuatorianos, y justamente para que el Ecuador tenga una mejor explicación sobre estos temas, es necesario que doctores en jurisprudencia se pronuncien al respecto. En este caso, el Dr. Pedro Granja, que a mi parecer, el Dr. Pedro Granja es uno de los mejores abogados que tiene el Ecuador, pero bueno, vamos a ver a qué hago referencia a continuación. Sin antes mencionarla a todos ustedes y a las personas que son nuevas en este canal, de suscribirse a este canal y también dejar su me gusta en este video. Bueno, estimados ecuatorianos, ya me encuentro en la página de Twitter del abogado Pedro Granja y vamos a ver las reflexiones y sus pensamientos. Según Cobo y Gijón, estas personas que son del gobierno, uno es vocero, los presos aman tanto, pero tanto a Correa que se matan entre ellos. Se dejan cortar las cabezas solo para desestabilizar al gobierno de Lazo. Es decir, Correa compró la prensa mundial y tiene un ejército talibán. Deberían tener un monólogo en Comedy Central. Y esto está escrito con un poco incluso de sarcasmo, pero no está nada lejos de la realidad. Creo que es la mejor manera descrita de lo que el gobierno quiere hacerle entender al país y lo que está oculto de por medio. Estimados ecuatorianos, yo pienso que esta frase del Dr. Pedro Granja merece ser compartida conjuntamente con este video. Así que en este momento, hágalo. Sigamos acá con el tema de la justicia ecuatoriana. Leyendo que Diana Salazar va a investigar a los asambleístas que investigaron a Lazo por los Pandora Papers, no le hagan caso. Sacó 10-20 en el examen. Y aquí se le puede agregar y se ve reflejado en las acciones actuales. Esto va dirigido al presidente. Presidente Lazo exige un mejor trabajo de su troll center. Además de culpar de todo a terceros, cuando el que gobierna es usted. Solo saben decir, no lo molesten al prezi. Solo está valiendo carpeta 6 meses. ¿Están para ayudarlo o joderlo más? Yo de usted ni les pagara. Sigamos en este ámbito gobernativo judicial. El Poder Judicial no debe perseguir sin motivo a los críticos del presidente de turno. El Poder Judicial debe condenar frente a pruebas y absolver a falta de estas. Llevo años tratando de hacerles entender que no son una dependencia de Carondelet. Lean por Dios, lean que no duele. Y esto ya siendo referencia a la ciudad de Guayaquil, principalmente a la alcaldesa. En Guayaquil hicieron un monumento a los miles de muertos en pandemia. En Guayaquil se tomaron una pista aérea y luego dejaron abandonada la ciudad a su suerte. En Guayaquil se gastaron cientos de miles en pauta, murales y aromaterapia. Pero el condenado es Delfín Quispe, dan risa. Y esto ha llamado mucho la atención, estimados ecuatorianos. Ustedes recuerdan que cuando fue la bulla en Guayaquil, la alcaldesa Viteri pasó desapercibida como que estuvo un poco tapiñada, se puede decir. Esa palabra es la que queda aquí. Es la exacta que encaja en lo que pasó en Guayaquil. Sigamos con otro tuit más. El Poder es para servir, no para perseguir. Los políticos ecuatorianos son incapaces de entender eso. En Ecuador, desde Carondelet, los asambleístas y fiscales invocan al odio y a la venganza como categorías dogmáticas. Un triste circo del horror. Y ya para cerrar este video con broche de oro, verán el siguiente tuit. Ya solo falta que la fiscal quiera investigar a todos los periodistas que sacaron a la luz los Pandora Papers. A estas alturas, no les interesa guardar ni las apariencias. Triste, muy triste papel. Bueno, estimados ecuatorianos, creo que ha quedado en claro lo que está pasando en Ecuador. En base a cuestiones ya judiciales y también del gobierno. Desde el punto de vista de una persona que se entiende de leyes. Creo que ahora es prudente que ustedes también dejen su opinión en base a lo que han visto en este video. Estimados ecuatorianos, nos estamos viendo el día de mañana, lunes, con más información. Importante, no olviden suscribirse.